Al igual en donde se encuentra Marcela Larcora. Después de tantos años, el reggaetón todavía nos sigue dando muchas alegrías y muchas noches de baile. Así que tengo a Endo invitado aquí en Panorama, directamente desde Puerto Rico. Hola Endo, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Gracias, contento de estar aquí contigo. Bueno, Endo, resulta que usted viene muy fuerte con una canción que se llama Tu Gin. Explíqueme, ¿cómo así? ¿Le hizo una canción al Gin o a ella? ¿O a lo que hay adentro? Bueno, las tres. Ya tú sabes, un tema que hice con Daddy Yankee, una fusión de Merengue y House. Y pues nada, hicimos ese tema y fue del agrado de todo, gracias a Dios. Bueno, Endo, dentro de los éxitos que usted está tocando ahora, porque hay que decirlo, y es que este artista puertorriqueño tiene tres canciones que en este momento las están rompiendo, como se diría en el argot del reggaetón. Dentro de eso, usted tiene otra canción que se llama Todos los días me pregunto. Bueno, la verdad, Todos los días me pregunto, pues fue un tema que surgió, una experiencia pasada que tuve, que me discriminaban y eso, y no me dejaban estar con la persona que amaba. Pero gracias a Dios, todo cambió y pues le hice esa canción. ¡Ay, qué linda historia! Bueno, ¿y seguimos juntos o ya no? No, ya no. Bueno, pero no importa, tuvo su parte feliz. Bueno, Endo, alguien que queremos muchísimo en Colombia es a Farruko. ¿Usted cómo le va con Farruko? ¿Cómo le cae? Bien, Farruko es mi hermano, mi amigo, de verdad, me mando saludos si me está escuchando. Hice un tema con él que se llama La noche está caliente, un house, música electrónica, algo diferente a lo que estoy acostumbrado a hacer. Bueno, Endo, le deseo éxito con la canción tu, Gene, pero me gustaría como que le dedicara una canción, por ejemplo, un vestido verde. No, pues tú estoy dando ideas, estoy dando ideas. ¿Qué tal? Sí, esa canción me la voy a poner a escribirla ahora y mañana, hoy mismo la grabo por la noche. Aquí están las redes sociales de Endo para que ustedes lo sigan y no dejen de escuchar sus canciones. Endo, muchas gracias por estar con nosotros en Panorama. Gracias a ti por invitarme.